Yo, mi gente, what's good? Me tal vez que venimos con un video de reacción nuevo Esta vaina me lo mandó todo el mundo por Instagram Yo, reacciona esto, reacciona esto Vamos a ver que lo que es Oye, mi gente, puede ser que me vean en par de videos así Porque con esto de la cuarentena no hay balbero, no hay nada So que mi shape up, mi cerquillo y todo eso Puede hacer que se vea medio feíto, so que Por eso tengo esta vaina fuerte Resulta que el conejo tiró su propia versión de ronca Ustedes saben que MyTower dijo que tiene su freestyle de ronca y eso Entonces, el conejo lo tiró Vamos a escuchar que es lo que es con esto Antes de empezarlo, síganme en Instagram, AlberticoTV, ahí está abajo Dale para allá si me quieres apoyar Y estoy pensando hacer otro video reaccionando a challenges que me han hecho So que si tú eres uno de ellos que lo hiciste Mándame tu video por Instagram, AlberticoTV, ahí está abajo Y ya tú sabes, vamos a darle a él Oye, mi gente, primero que nada Vamos a hablar de ese espinado de Baponi ¿Qué le parece ese espinado? ¿Le gusta a ustedes o no? Déjame saberlo en los comentarios Pero se ve cómico, pero también se le ve duro Como Philly estoy prendido No me apaga ni con extintor Soy la obra que no hace tu pintor Jeter se retiró Ahora es que lo mata el lindor Como Philly estoy prendido Y no me apaga ni con extintor Cabrón, yo soy la obra que no pinta ni tu pintor Fue lo que dijo Jeter se retiró Derek Jeter, uno de los mejores shortstop En la historia del béisbol de la grande liga De los yankees, tú sabes, mi equipo Yo soy yankee, mira, desde que nací Desde que nací soy yankeista yo Pues sí, Jeter se retiró Y ahora el indoor que está rompiendo Yo, empezó bien el conejo Ey, está roncando ahí Dijo, no me ronquen con números Que los récords son míos ¿Qué ustedes piensan, mi mi gente? ¿A quién le tiró ahí? Ay, ay, ay Ey, 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 pero loco Y tú estás ponche, mani Que estás tirando ahí Él dijo, tengo el iceberg Que rompió el titán O sea, que esa sortija Cuenta mucho dinero Dijo ahí Oye, ahora me doy los shots de tequila En los Grammy O sea, en los Grammy que él se ha ganado Ahora se da los shots de tequila Loco, se está pasando Él debería montarse con MyTowers En el remix de Ronca Debería, ya me digo yo Ya me digo Estoy pichando Tú quieres venir acá Dale hora como Rito Ustedes saben Mira hora Pero, diablo Tanto tiempo así Pero, loco Ya una canción con eso Que hago una canción, ¿no? Desde que LeBron se fue Ya nadie habla de los Caps Eso es verdad Ya de los Cleveland Cavaliers Nadie habla de que LeBron se fue Tom Brady No me hace falta los Pets Los Pets son los New England Patriots Tom Brady, tú sabes que se fue para Para, ay, para acá Está cerquita a mí ahora Para Tom, para Tom Brady Uno de los mejores quarterbacks En la historia de la NFL Nada más digo yo Pues sí, él ahora está en los Tampa Bay Buccaneers Oye, están como a una hora de mi casa O sea, que yo a lo mejor vaya a ver La Tom Brady y eso Porque la verdad que hay uno de los mejores Con todas en Caps El MVP, cabrón, lo dicen los Espérate, espérate Vamos a escuchar esa parte ahí, espérate Se faltan los Pets Mi nombre es grande Se escribe con todas en Caps El MVP, cabrón Lo dicen los Stats Espérate, espérate Mi nombre en grande Por eso lo escribo en Caps O sea, en letras mayúsculas Por eso es que escribo mi nombre Letras mayúsculas Está pasado El MVP Y lo dicen los Stats Los números de él lo hablan Está roncando mucho Y el que no suele roncar mucho Está roncando mucho Muchísimo Dominican slang Muchísimas cosas dominicanas, loco La canción anterior Que en el RD me dicen el final Esta cotorra Dismo, loco Tenemos más dominicano que yo ya Espérate, espérate Hay que escuchar esa parte de nuevo Una cotorra Ustedes son calle Yo sin música Vi la lista de los Billboard Y tu roncadera no hace lógica ¿A quién le tiró? Déjame saberlo en los comentarios Vi la lista de los Billboard Y tu roncadera no hace lógica, loco Porque él está allá arriba Y no te ve a ti Ey, está pasado Ey, me gusta esta palabra, loco Me gusta Si no fuera por él Es verdad Que el género Se ve bien monótono Y, o sea Como que sería muy De lo mismo En parte tiene un punto Porque él mete unos ritmos Así diferentes Que llaman la atención Y sería el octagón Sin McGregor Sin Conor McGregor Es aburrido Ese tipo sabe llamar la atención Con sus estupideces Con su pelea Porque el tipo es duro También peleando La verdad que Ustedes corriendo pa'l gate Y yo haciendo esperar al piloto No te compare Que mi flow es otro Me pegué Si nunca jugué en la loto Y ahora ando arrebatado Como Otto En la Uru por el condado Dando ronda Como guagua Mantecado Va a poner del diablo Mira hasta donde ha llegado Y todo lo que tengo Es porque Cristo Me lo ha dado Uy Ey Carte la mano Es que esté Loco Está pasado Loco Loco Pero este chanteo Loco Me gustó No creen suerte Por eso no tiro dados Tú criticando Y yo creando mi legado Amén Ey Le dio en la moda Le dio en la moda Está bien Está bien Loco Ratata Déjame sobre el comentario Mi gente Cuánto le dan de luna al día A este chanteo de Baboni En mi opinión Debió montar eso ahí En un remix Con Mike Tower A lo mejor lo haga Y no sé No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activa la campanita Para que te avise Cuando suba los videos Ya tú sabes Los quiero mucho